El Amigo Eli El Amigo El Amigo El Amigo Galera El Amigo El Romero ¿Dónde se enganza? ¿Mushroom? ¿Dónde se enganza? ¿Mushroom, eh? ¿Dónde se enganza? Claro que se enganza, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero man, cuidado, esto es el mar. Hay rocas, hay rocas en el mar, por favor, por favor, por favor. Estoy enganza. Pero yo soy superfistado. Gracias por ver el video.